¿Es cierto que esto no estaba en la lista de los volcanes peligrosos y de repente se manda esta tremenda sorpresa que no para más? Completamente cierto. De hecho, el Chaitén antes del 2008 estaba en el ranking 40 y algo de peligrosidad, de que podría significar alguna amenaza volcánica. El motivo principal, el bajo conocimiento y la poca inversión en ciencia frente a este tipo de fenómenos o este tipo de desastres naturales que tenemos en Chile. ¿En serio? Al 2008, previo al 2008, en ese entonces el Observatorio Vulcanológico Londres del Sur, ubicado en Temuco, que fue fijada como la capital vulcanológica de Chile, por su cercanía con el Villarrica, comienza esto. Chile contaba con dos vulcanólogos, oficiales contratados por el Estado de Chile. ¿Pero dos personas que terminaron esta carrera? Hubo Moreno, quien aparece en las imágenes, y Daniel Basualto, uno de mis grandes amigos. Sí, claro. Solo dos. Los únicos dos que existían antes de la erupción del volcán Chaitén contratados. Como en las universidades, contratados, pero había en las universidades. Exacto. Una cosa es quienes están en las universidades, geólogos que hacen investigación en vulcanología, y la otra es quienes tienen la responsabilidad del Estado de monitorear y hacer los estudios. Y a lo que te habla de la importancia que el Estado le da, ¿no? Dos. Es que es impresionante. Y aquí viene el gran quiebro. O sea, después de la erupción del volcán Chaitén, viene un cambio en la política pública y viene una inversión que todavía tiene muchos bemoles, mucho por trabajar, pero sí se hace una decisión fuerte. Crece este observatorio vulcanológico desde el sur. De hecho, cambia de nombre. También está la Red de Vigilancia Volcánica Nacional, que ahí es donde hoy día de los 90 volcanes que tiene Chile que están considerados activos, activos, o sea, que han presentado alguna erupción en los últimos 10.000 años, 45 están siendo monitoreados a las 24 horas, los 7 días de la semana. Entre ellos, y pongo el Chaitén. Entre ellos, el Chaitén. Y antes, si Temuco, esos dos vulcanólogos, era un total de 10 personas en el equipo, desde la secretaria en adelante, el técnico, el ingeniero, los vulcanólogos, hoy día es un orden de 60 personas que están en Temuco, trabajando. Y aquí es cuando nosotros tenemos lo que hoy se conoce como alerta amarilla, alerta naranja, están los procesos de semáforo de advertencia. Exacto, ese es producto de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. De hecho, el Chaitén no alcanzó a pasar por etapa de alerta, pasó a roja de inmediato. ¿Y eso por qué pasó, Cristian? El bajo conocimiento, principalmente el bajo conocimiento, el monitoreo, no había estaciones que estaban monitoreando en tiempo real, en tiempo continuo, que habían guardias vulcanológicas de 24 horas toda la semana, no existía eso. Entonces, hoy día sí se puede tener, de los volcanes más complicados, que presentan un mayor riesgo hoy día, se está haciendo, pero falta mucho trabajo por hacer. Y el Chaitén presentaba esas características y nada de estudios, o sea, estudios muy básicos a la fecha. O sea, de hecho, después de la erupción se descubren varias componentes que da a entender, bueno, antes se habló de que la última erupción por un pequeño estudio, fue un estudio importante el colega, pero no se pudo abarcar más, habló de que la última erupción había sido 7000 años antes, pero después de la erupción del Chaitén, producto de la transformación del lugar, descubren nuevos niveles, de hecho, hablaba en la mañana con mi amigo Daniel Basualto, y se dan cuenta de que la última erupción había sido 400 años antes. Ah, cambian incluso los periodos. Claro, porque se destapan ciertos niveles que pueden hacer un estudio, y de hecho, posterior, producto de todas estas decisiones, se hacen estudios detallados posterior al volcán Chaitén y le dan este tipo de resultados. Antes de esto, Cristian, entonces, antes de la erupción del 2008 del Chaitén, nos empezábamos a enterar, o los expertos, o el Estado le ponía ojo a un volcán cuando la gente de la comunidad, de la localidad, avisaba, oye, se está moviendo la tierra acá, oye, como que está tirando un poquito más de humo, hay una fumarola, y ahí empezábamos a ponerle atención a los volcánicos. Es cierto. Completamente artesanal, como lo dicen ustedes. Esa era la realidad. A lojo, literalmente. Esa es la realidad que tenía Chile y que todavía la tiene en muchos lugares, de hecho, por eso, los colegas geólogos, vulcanólogos, trabajan mucho con las comunidades cercanas a esta zona de peligro, con carabineros, con bomberos, con las juntas de vecinos, cámaras de turismo, arrieros, etc. Entonces, y bueno, y hoy día con las redes sociales también, además de los radioaficionados, que siempre han cumplido una gran labor en todo lo que es desastres naturales, también hay otros grupos aficionados y profesionales que quieren colaborar con estas redes que se están comunicando, y literalmente es artesanal, por decirlo. O sea, hoy día solamente con 45 volcanes se puede contar de esta forma, y las voces oficiales para avisar son carabineros, los retenes alejados, que cumplen una gran labor en eso, son capacitados para dar los diferentes tipos de alertas o imágenes que se envían. Los protocolos, claro. Cristian, el año pasado vimos unas imágenes impresionantes en Hawái, el volcán Kilauea, si no me equivoco. Tal cual. Esto fue en julio del 2018, que era realmente, como dices tú, el acabo de mundo, ¿no? Porque veíamos la lava, cómo se iba acercando, cómo iba destruyendo todo a su paso. ¿Ese tipo de erupción podría darse en Chile? Sí, Chile, de hecho, sigue siendo muy privilegiado. O sea, Chile es el gran laboratorio mundial por excelencia, si nos damos cuenta, todo esto es producto de la subducción que tiene la placa de Nazca abajo, la placa sudamericana. Entonces, si consideramos desde el límite con Perú hasta la península del Taitao, que ahí es donde tenemos la subducción principal, tenemos el volcán Hudson, que limita hacia la zona de Coyhaique al sur, en la península del Taitao, son más de 3.000 kilómetros de costa, una de las zonas más sísmicas del mundo, de mayor actividad volcánica del mundo. Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, que concentramos el 90% de las erupciones. Sí, no se nos sacó el premiado. El premiado por todos lados, y bueno, para los geólogos es fascinante. Por eso también la comunidad científica viene y todo, y se han liderado grandes investigaciones. Lo que ocurre, hay diferentes tipos de erupciones volcánicas, y lo que ocurre en el Quilagüe es el tipo hawaiana. Y en Chile también la tenemos. ¿Cuál sería ese tipo hawaiana? Es más pasivo. De hecho, si vemos la imagen, ellos no tienen grandes columnas de humo, como el Krakatoa, como el Chaitén, por ejemplo. Entonces, hay desde los volcanismos más pasivos hasta los más explosivos, por decirlo. Y ahí hay una serie de componentes. Nivel freático, que significa el nivel de agua, dónde está en relación a la cámara magmática, la composición de la cámara magmática. Porque esto salía por la Tierra. Se veía como llegaba a las patas presidenciales. Aquí la clave es que desempolvar un poco la química, que hemos aprendido en algún momento en nuestras vidas, pero la base de todo es que la cámara magmática, que es literalmente, como decir, la gran bolsa incandescente, que está bajo el volcán, es una verdadera oya, presión con temperaturas por sobre los mil grados donde está, imaginémonos, toda la tabla periódica de los elementos adentro. Exacto. Donde la estabilidad a diferentes presiones y temperaturas. El agua juega un factor gatillante, es uno de los gases más volátiles cuando pasa el agua a estado gaseoso. Y la composición, esa tabla periódica va a estar más cargada a elementos más ácidos o más básicos. Como el limón, que es más ácido, literalmente eso. Entonces, en términos concretos, hay un volcanismo que es más básico, por ejemplo, como el hawaiano, que es más por rebalse, menos explosivo. Mientras que tenemos los más ácidos, como el caso del volcán Chaitén, que es mucho más explosivo. Fíjate que... Eso es en palabras simples, un resumen de todo un curso de vulcanología. ¿Qué dura cuando se dice? Acabamos de escribir unos años de... Ahora ya termina a aprender. Clase magistral. Mita preguntada respecto a cómo se podía comparar con el fenómeno del Kilahuea en Hawái. Tengo entendido, aquí es donde usted me corrige, que el volcán Chaitén presentó un tipo de erupción que era similar al Vesuvio en Pompeya, que es un nombre particular y que todos recordarán que quedó para la historia, que en cosas de segundo, ¡pum!, decanta como toda esta marea y quedaron todos como pitrificados, con tal nivel de calor que quedó así como el yeso, así todas las figuras así muertas en un instante y si tú abrías esto, por dentro no había nada, porque todo lo que es biológico, hueso quedó fundido en un segundo, entonces quedó la forma nomás de las personas. Y el problema es que, afortunadamente, siendo que eso no ocurrió, la gente se negaba frente a este fenómeno de naturaleza a abandonar sus hogares. Yo me acuerdo el punto que hubo que utilizar algún tipo de medidas de fuerza para sacar a las personas que, entre otras cosas, y que esto fue una gran desgracia y que hubo toda una campaña de rescate, abandonar a sus animalitos. ¡Qué tremendo fue eso! O sea, ¿a qué se arriesga una persona que se queda acá y cuánto es un límite promedio que es para estar seguro? ¿Yo estoy seguro a los 30 kilómetros, a los 50 kilómetros o algunas pocas cuadras nada más? Claro, hay que partir de la base que la actividad sísmica, la actividad volcánica fuerte del Chaitén y su erupción en sí comienza más o menos el 1 de mayo, y a los 3, 4 días ya tenían una columna piroclástica de 10 a 13 kilómetros de altura. ¿Qué es una columna piroclástica? Todo este material incandescente, eso, el clásico hongo que se ve hacia arriba, eso tenía hasta 13 kilómetros de altura. Daba la vuelta al mundo. Eso está sostenido literalmente por la temperatura interna. Perfecto. Imaginémonos que la temperatura baja, eso colapsa. Y eso es lo que pasó. De hecho, el proceso de erupción del Chaitén duró más o menos un año. Claro. Y tuvo diferente etapa. Y como me preguntas tú, ¿a qué se arriesga la gente? Imagínate que los volcanólogos, al llegar allá, llegaron al otro día, declararon evacuación inmediata. Al tiro. Y aquí le pregunto, ¿qué creen ustedes que pasó desde la autoridad hasta la gente? ¿Hubo evacuación inmediata? No, porque la gente se arriesga a dejar sus casas. Hay una serie de problemas en la cadena que en teoría se solucionaron de cuando se dan estos tipos de alertas de evacuar o no, porque es la voz técnica ya, y a uno le preguntan, ya, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora va a colapsar? ¿Va a colapsar entre horas, mañana a las 8 de la mañana? Imposible. No, nadie sabe. Imposible. O sea, nadie está ahí adentro midiendo con los termómetros, o midiendo gas, etcétera, para decir, y no existe ese modelo predictivo hoy día. Entonces, ahí viene después la decisión política en el sentido de la autoridad. Evacúo o no evacúo, cuánto dinero me significa, cuántos barcos, cuántos camiones necesitan. Qué bueno que lo dices, porque hay una medida económica en gran parte también. Todos están de, que sea, hasta el último momento. Claro, pero es una realidad. De hecho, en Italia hubo dos volcanólogos que dieron una alerta, no ocurrió y fueron demandados. Mira. Uy, pero su misión no es que se cumple. Es lamentable, porque o sea, no conozco los bemoles ni la parte interna, pero un volcanólogo dice, va a haber, va a colapsar, hay alerta roja, hay que evacuar porque en la próxima semana va a colapsar. Es lo más probable. O termina la erupción reventando. Y no pasa. ¿Quién asume todo ese costo, digamos, administrativo, económico, de movilizar hasta las mismas personas que la movilizaron, el perrito, el gato, las vagas que se quedaron? ¿Quién asume esa responsabilidad? Es la autoridad política. Es la autoridad política. Y uno da el informe técnico. Entonces, bueno, ese es un tema por solucionar, pero cuento el caso anecdótico de dos colegas en Italia fueron demandados por este problema. Igual hay que considerar también el factor humano. Y ahí, yo creo, tengo una sensación de que en el sur, en las zonas extremas, hay un sentido de arraigo por la tierra que es mucho más potente que quienes vivimos en la ciudad. O sea, si hay una emergencia en mi condominio, en mi casa, y a mí me dicen, llegan los carabineros y dicen, ¿sabes qué? Mejor vayas y yo agarro mis cosas y me voy. De acuerdo, pero si te dicen, ándate y no vas a poder volver. Ahí cambia. Y sobre todo en el sur, que hay gente que hace soberanía, hay gente que vive del ganado, que vive de la tierra. Deja tus animales. Deja tus animales. Deja tu alma en esa tierra. Y ahí también hay un componente quizás más emocional o social que la simple autoridad o decisión política. Ahí viene, claro, el verdadero trabajo real, por decirlo. Claro, en el contexto de Chaitén, nadie pensaba, era un cerro de mil metros que no tenía glaciar, estaba con bosque, etc. Sí. Y hago el otro paralelo de cómo se ha mejorado, pero queda mucho por recorrer. O sea, aquí no hay que bajar la guardia. Para el 27F, el gran problema fue que se bajó mucho la guardia. Sí. Coloco el caso el año pasado, en la zona del Planchón Peteroa, en Los Queñes, se está trabajando con la comunidad. Hay evacuaciones preventivas, desde hace más de 5, 8 años, se viene trabajando con la gente, explicándole el Planchón Peteroa, cómo es su dinámica, qué se está haciendo, qué se debería hacer en caso de... Perdona, ¿qué es el Planchón Peteroa? El Planchón Peteroa es el complejo volcánico que está de Curicó a la cordillera. Ya, y ahí también hay... Del poblado de Los Queñes a la cordillera. Y hay volcanes activos ahí. Exacto, el Planchón Peteroa lleva casi medio año en alerta amarilla. Entonces, también es uno de los volcanes que está con un mayor peligro hoy día. Pero se ha hecho un trabajo, como preguntaba Eduardo, se ha hecho un trabajo previo con la gente. Correcto. Que en Chaitén no se pudo realizar por el contexto de la época.